A la par del Paquete Económico 2014, el Gobierno del Estado espera que los diputados aprueben siete reformas que reforzarán las medidas de austeridad que buscan impulsar. Entre las que proponen está la desaparición de las oficinas recaudadoras de impuestos, la fusión de organismos públicos descentralizados y el replantamiento de la existencia de la Escuela de Restauración y Conservación de Occidente. El secretario de Planeación, Administración y Finanzas, Ricardo Villanueva, explica que actualmente hay 132 recaudadoras de impuestos y que durante el sexenio buscarán suprimir al menos 60 para reducir gastos de operación. El servicio que ofrecen estas oficinas se trasladaría a los bancos. Lo que estamos intentando es modernizar a la Secretaría de Planeación y Finanzas, adecuarla a la nueva infraestructura que ya tiene Jalisco, aprovecharla y sin duda en un banco generalmente de aire acondicionado, no se va a la internet, hay una mejor atención lo que provoca que el ciudadano pueda tener un mejor servicio que pueda ser más fácil para él ser susceptible de hacer sus pagos y para nosotros puede generar economías a oros y hasta evitar la corrupción. Hay muchísimos trámites en los que tenemos que revisar también las facultades que tienen los recaudadores. El secretario explicó que también plantean la fusión de las administraciones del Parque Metropolitano, Solidaridad y Montenegro y de los institutos tecnológicos del Estado de Jalisco, la extinción de los OPDs del Fondo de Apoyo a Municipios, así como del Instituto de la Pirotecnia e Invierte Jalisco. Ricardo Villanueva señaló que además buscarán financiamientos externos para la Escuela de Restauración y Conservación de Occidente, que a su juicio ha sido cara, con pocos resultados. En caso de no encontrar estos mecanismos, desaparecerá. En el mismo supuesto estaría la Casa Jalisco en Chicago. Pero también tenemos que revisar el esquema. Actualmente esta escuela solo ha tenido 50 graduados y de los cuales solo 20 se han titulado y han costado 100 millones de pesos. O sea, cada titulado por esta escuela ha costado cerca de 5 millones de pesos al Estado, cada egresado ha costado 2 millones de pesos. El tema es que entendemos la causa y sabemos que es importante mantener este tipo de ofertas académicas de alta especialización, pero también en un programa de becas, estos alumnos habían podido estudiar a lo mejor en la Escuela de Restauración en Francia o en España, buscando una oferta académica. A pesar de los ahorros que proyectan, Villanueva reconoció que permanecen en el proyecto de presupuesto de egresos 2014 las partidas de ampliación automática, criticadas en el gobierno de Emilio González Márquez por favorecer el gasto discrecional. En este presupuesto que mandamos es quitar las ficciones presupuestales, se trabajaba con muchas ficciones presupuestales, es mucho mejor que desde el principio tú reconozcas que esta partida no sabes cuál va a ser el comportamiento y al final del año te la revisen. O sea, digo, nada que ver con un uso discrecional de los recursos, no, esa partida desde el inicio estamos reconociendo, esta partida no sea el comportamiento, revísame la final del año. Señal informativa, Georgina García Solís.